La Comunidad Nativa San Antonio Sonomoro 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 pero no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada. Hola, mi nombre es Gumercindo Quispe Torres, soy especialista del área de PECUT, del área de Educación Física. En esta oportunidad, contento y feliz por el grupo que nos acompaña. El slackline es un deporte que me ha permitido conocer y descubrir con esta experiencia que hemos compartido con los estudiantes y los especialistas que nos acompañan. Me parece un deporte muy interesante que nos hace un poco manejar el equilibrio, la tranquilidad mental, el equilibrio del cuerpo. Es un deporte que me gustaría que se siga fortaleciendo y manteniendo en todas las instituciones en cuales hemos venido acompañando en esta oportunidad. ¡Muchas gracias! Un saludo a los trabajadores de la Cunha, la cintura la cintura la cintura la cintura Es un deporte muy interesante, muy bonito, es nuevo aquí en nuestro Perú y precisamente en la región Junín estamos iniciando con este nuevo deporte. Está muy interesante para todos. Hola, mi nombre es Daniel Criete Guayuyo, soy profesor de Educación Física de esta institución educativa Cubantía dentro del ámbito de la UGEL Pangor. Agradecidos por brindarnos y hacernos conocer acerca de este nuevo deporte. Nuevo para nosotros porque es la primera vez que vemos, observamos y practicamos. Agradezco un montón a toda esta asociación de Slackline. Entonces, ahora hemos aprendido bastante a instalar, a desinstalar y a también a dar clases, prácticas y teóricas a nuestros estudiantes con tal de que este deporte sea más conocido y más difundido. Del mismo modo, me comprometo como docente a incentivar la práctica de este deporte, ya que vamos a desarrollar el equilibrio, las destrezas físicas, también mentales, para nosotros podernos desarrollar como personas. Entonces, invito una vez más a toda la comunidad nativa de Cubantía y a todos los estudiantes a practicar este deporte. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! El que les habla es el profesor Nelson Záraz de Porras, el director de la Institución Educativa de Cubantía del Nivel Secundario, provincia de Satipo, la región Junín. En ese sentido, darles el cordial bienvenida a los jóvenes, al grupo que vienen practicando este deporte, toda vez de que todo deporte es en beneficio para la juventud, en beneficio de repente para que puedan practicar este deporte, cuerpo sano, mente sana. Mi nombre es Raúl Luis Oñuelta Pérez y soy jefe del área de gestión pedagógica del Hotel Pangoa. Sinceramente, es un deporte que debería seguir siendo promovido. Consideramos que el Slackline tiene varios beneficios. Pues, por ejemplo, uno de ellos es el equilibrio que se debe tener a cruzar a la cinta, es el mismo que debería tenerse en la vida. Asimismo, el Slackline te desarrolla varias habilidades, tanto físicas como mentales. Asimismo, también la perseverancia que uno debe tener al realizar cualquier cosa en su vida. El agradecimiento eterno por todos los equipos que están donando para continuar con la práctica de este hermoso deporte. Mil y muchísimas gracias. Invito a todo el público presente, las comunidades nativas, centros poblados, el distrito y nuestra provincia de la selva peruana, a que sean parte de esta experiencia que es muy bonito para poder fortalecer nuestras capacidades físicas y mentales. Gracias. 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 Gracias.